Este video lo hice con mi amigo Mike Porque mi PC del gobierno no corre este juego Así que la parte 2 de este video La encontrarán en su canal, te dejo el link en la descripción Entonces, estos animatrones Son como mucho más amigables Ah, es bien chido el Freddy Sí, Freddy Pero luego se pone más peligroso No sé, bueno, hemos visto Pues yo me he intentado no Espelearme nada, está bien bonito No te voy a mentir, está bien bonito Mira, 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 mira como mira Yo quisiera tener uno así Claro, y que las noches te observe Claro, claro De hecho, dice Que ese Freddy tiene Recolector de bandeja de cemento Mucha info Oh, no, oh no Tú tranquilo Mike, yo nervioso Tú estás jugando yo Tengo que escalar la ventilación Estos animatrónicos son como más ¿Cómo decimos? Más amigables Más cariñositos Es que Ivana no le sabe a Lore Ah, es aquí Dime esa lore Me dio un resumen Pero esto, esto, esto Después de que ¿Qué es? Esto después de que es Este es después del Hell Wanted Es Roxane, miren ¿Eh, Roxane? Sí Ok, me tengo que volver a ver el resumen ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Todos me están viendo Ah, que todos la están viendo a ella Que todos quieren verla a ella Ah, se está dando apoyo emocional a ella sola Es la mejor, sí No mami, son Son, son este Tienen personalidades reales O sea, tienen inteligencia, güey Tienen inteligencia artificial Son como personas Sí, o sea, tienen su propia personalidad Y ellos Tienen coraje Ah, eso sí Eso ya está más cabrón Vuelven locos ¡Ojo! ¡Glammery! ¡Mongomery! Digo eso ¡Mongomery! ¿Mongomery, ojo? Puede ser Montgomery ¡Mongomery, o el Glambo, Glambo, Glambo Creo que es Montgomery Es Montgomery, es Montgomery, ¿no? Ah, chica 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 Pero toca bien, güey Estos son, estos son unos animatrónicos No son ¡Ey, está chispiendo, está chispiendo! Ah, no, no es ella No No es, es la, la, la chispa de la de atrás, ¿no? Sí Pero toca súper bien ¿Te das cuenta, hermano? Como Bonnie Bonnie le enseñó Bonnie Es cierto, Bonnie Tobey Bonnie, no es el que toca bien, perro Y Bonnie normal, también, güey Es como su otro comercial, algo así Dale, sin miedo, hermano Es que se siente primero, güey ¿Te pueden ver? No ¿Te pueden ver? Sí ¿Qué es la barra de abajo? ¿La barra de abajo qué es, güey? No, esa mina Pues no, esa mina No, no es la niña Pero esto es un perro de animatrónico ¿Qué es la que se siente? No, Mojete No, 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 no No, 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 no No Ay, no 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 Hola Oh mira los postres originales del 3 Sí, es cierto Los del 3, los del 3 Sí, son del 3 A ver, tócale, tócale a la nariz Tócale a la nariz para que salga el Golden Freddy No, no pasa nada Está bien bonito este Freddy One free photopass One free photopass Y aquí, ahí El regalo, el regalo Feliz cumpleaños Es que el que te vea Con esos ojos dan miedo No, no, me tiro un arete Qué puto No No Pongan sus títulos que no entiendo cuando habla ¿Cómo usar a Freddy? Ojo ¿Qué? Va a ser como un meca, ¿no? Como un meca Ala Sí A mí es que niño más pequeño No tiene batería, F Ah, se llama Gregory Una puerta con su ícono ¿Qué? ¿El ícono se le dio? Ahí está, ahí está, ahí está Son nombres de historia Ah, pero ponte a estudiar Nombres de historia No, güey Aprendete los nombres del The Witcher No mames Besemir, güey Strayo, Board Bigger, Force, Lambert Es que no No se puede Hay alguien abajo Ah, es esto Ah, es el robot, güey Chica, que lo que hayas grabado vaya bien, Mike Pero no entiendo ¿Qué quieren hacer? Eh, escapar Pero con Freddy No, el niño está enfermando No puedo controlar yo No lo estoy controlando yo No lo estoy controlando yo Me imagino que es Freddy, güey Me imagino que es Freddy Freddy está sacando al niño de la enfermería Ah, y se preocupa por él, güey Ah, güey, qué bonito Freddy te querido Con esos Con esos Un bechito Con esos dedos Ah, la virga Con esos dedos dan miedo Ah, lo dejaron sin batería Ah, lo dejaron sin batería De repente le habla como si fuera una persona real Sí Pero ya escuchaste, güey La avisó a los otros, güey Entonces los otros nos van a querer agarrar, güey ¿Sabes? No lo entiendo, güey ¿Qué te ríes? No sé No sé No sé Iván es quiso Iván es quiso No, no Es que siento que este Freddy es como muy niño, ¿sabes? Muy inocente Lo siento, muy inocente también Sí 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 Oye, no pasó ni un día el tanto ya lo haja, ya le subieron un codex para descargarlo a ti Ah, ya, día, 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 día No No mames, no sé Ya te cargó la verga Freddy dice que estás sin energía, Freddy dice que estás sin energía, no puedes ayudarte hasta que comience la próxima hora Estoy terriblemente desculado El ciclo de rechazo no había ya terminado cuando te encontré FAST WATCH You must continue without me Face I will guide you on your fast watch In case you get into any trouble I don't know if I can do this alone Oh what? Ah si, se esta recarguiendo Se va a cargar wey, se va a cargar Ah pensé que lo había dicho algo Se movió tan rápido que me movió Si se movió muy rápido Tengo una teoría que no son malos wey Si no que pues ya las alertaron y te quieren agarrar It's Chica Maybe I could distract her with something A ver que pasa si te agarra Nada mas para intentar A ver, a ver Ya no pasa nada Que? Ah ya fue por el otro lado Eh sigilo, pulsa control izquierdo Para agacharte cuando te agaches los robots Les cuesta mas de trabajo encontrarte Ok En azul no te ven, en amarillo Están gustando Y el rojo ya te encontraron Ves demasiado grande el perro mapa Si wey lo que estoy viendo Hay algo delante tuyo Nah como ver una delante Ay No voltees No voltees Mike no voltees idiota Corre Corre Osea en vez de agarrarte En vez de agarrarte, en vez de agarrarte bien Te agarras como muy feo Mira Te ajustan Ajá wey A ver Ya que no no haremos nada No corras No te explodan y corras Pero yo sigo sin entender Que hace ese morrito ahí ¿Sabes? Es muy sencillo Gracias Oh, oh oh Ahí está A ver Ay no Es bueno desde el primer juego Si Sí Oh, oh Ah, pero esa es la de primer juego No, mami, se va a cerrar esta puerta. Darien. Le por la otra. ¿Protocolos de seguridad? La mesa, no hay. Me mongó un meri, güey, ¿ya viste? Sí. No, mami. Ahí va, ahí va la chica, ahí va la chica. ¿Puedes ver cómo? Escucha, chica, a tu izquierda. Ajá. Sí, mira, estoy aquí. Está comiendo basura, güey, rápido, corre. Ay, si cambias. Está a mi derecha, tengo que ir por la izquierda. Correle. Verga, hay un montón de basura ahí. Mike. Ejo de tu... Estoy comiendo basura, corre. Corre, 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 corre. No. No, no, no la paguen, no la paguen, no la paguen. No, no. 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 Pero por qué no se va, no entiendo. Porque no puede. No sabe cómo salió. Oh, es importante, es en otro lugar. Viste, hay un centro comercial, güey. Es como un centro comercial de dos pisos. Ajá, güey. Ajá, güey. Ajá, está súper grande. Ajá, sí, está gigantesco. ¿Qué dice? Quiero haber una cerca de la parte de la... Ajá, de la puerta principal. Me asustó, hijo de puta. Ah, que no le pise el agua. Ni es cierto, güey, que no le pise el agua. No, qué detalle más God, ¿sabes? Güey, hasta el pinche robot de mantenimiento... Bueno, de limpieza tiene... Güey, tengo miedo. Como se llama conciencia. Ay, para centrar gratuito. No, no le pise el agua. Cuatro, no le pise el agua. Oh, la pizzeria. ¿Qué es la catedral de los pisos? cuando los suplentes ya bajó, ya bajó, ya bajó ah, te puedes esconder pero, pero que se supone que te hacen me vienen a que ir a abajo no, no creo los animatorios no cuando te maten entonces mira, mejorar el pase gratuito, pero ¿dónde lo metemos? es que, no, no entendieron, no entendieron, tenemos que farmear el pase pero, si el objetivo del niño es salir, entonces ¿por qué no se deja agarrar los otros? ajá, es lo que yo digo, es lo que yo digo no, 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 el niño, creo que el niño no quiere esa o sea, el niño quiere quedarse pero esconderse de la guardia ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ¿no? Dios, no entendió si, si pues te agarran y te llevan con la guardia aquí no matan porque pues, no pero no están malditos no, lo llevan con la guardia, ¿no? sí pero es que no, güey pensaría esto, pero es que pensaría que lo llevan con la guardia si no se pusieran tan rabiosos, ¿sabes? ajá no sé, es como que, ¿dónde estás? no es como que te voy a matar bajada, ¿no? ay, hija de puta ay, güey ah, ah bueno, pero es que sus comentarios, sí se lo van a matar si, si, tenías que correr, Mike, tenías que correr si, me la... no, pero recuérdate que se hace TP, güey se hace TP, se hace TP ¡métela! Rápido, déjete, güey méjete, méjete entra, entra, entra Oye, ¿pero ya reconozciste el pase, güey? No, tengo que hackear la puerta, güey. Exactamente por eso no puedo hacer lo del pase. Esta es la tienda de Glamrock. Ya te con una de estas, ves las cámaras, quitas las cámaras y te sale chica de la nada. Esta, es que todavía no me ubico bien en el mago, para serte sincero. Aquí estamos viendo para arriba, entonces, ¿es esta zona o es? Yo ya me ubiqué. Ando muy confundido con las cámaras. Ah, mira, aquí es la cámara de arriba. Oh, ya anda bajando. Ya podemos salir. Pero suérate el robot, güey, aguas con el robot. ¡Ey, ahí sí me asusté! Chica está afuera, güey. No hay pedo. Sí, sí, ahí pega, acuérdate que me vio a través de la esta Sí, pero Pues ahorita está afuera ¿Qué juguete de al lado, güey? No va a ver, sí, sí, puede decir la mamada, güey Ya, ya, ya No, 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 ya Corre, 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 corre No, corre, corre No mames Corre, güey Muero, muero y me corto un huevo No mames, no mames, no mames Progamer move, progamer move No mames, güey, 360 insano, güey Me hice la jugada de mi vida Oh mames, cada vez que abres una puerta me cago, güey Corre, 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 jácale, jácale Güey, no me le pegó un imán, mamón Oh mames, ahora es una especie de pasión de día No ¿Qué fue? Guardería ¿Qué cosas? Pero déjenme guardar La guardería, ¿sabes dónde está? No Está al lado de donde acabas de entrar, güey, arriba Esta es la guardería Está ahí Está al lado de donde entramos, güey, ahorita Ah, ¿dónde está tu cursor? Esta parte de acá, al lado del carro Está ahí enfrente, ahí enfrente Si ves la... Ahí donde está chica, derecho, güey Ahí está la guardería Bueno, ahora el peor es volver a subir Y no puedes guardar... ¿Atrás de esa puerta no puedes pasar? No, eso es para pase nivel 4 Ay, a ver Sí cogí esto, ¿no? Sí, sí, sí ¿Dónde está? Ah Ahí está, ahí la vuelta Ya, 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 ya Ya, al hombro, ya, corre Ese está, al siguiente Ah, es esa Esa, hasta el fondo, güey Hasta el fondo, hasta el fondo esa Corre, Mike, corre, corre, corre Entra, entra, entra Uf Uy ¿Y da miedo?